Yo besándote, te lloro y necesito verte Y mi corazón que solo quiere verte Te lloro, te lloro, te lloro, te lloro, te lloro Tú besándote, te lloro y necesito verte Y mi corazón que solo quiere verte Mami bonita, ven que te extraño Minda princesita, quédate a mi lado Que yo te voy atrás también Los días de felicidad lo pasaremos juntos Hasta el final, hasta que Dios nos quiera llevar Y no me importa si no hacen mal Porque hasta el fin nos vamos a amar Caño, no te entiendes en mi habitación Yo besándote, te lloro y necesito verte Y mi corazón que solo quiere verte Te lloro, te lloro, te lloro, te lloro Te lloro, te lloro, te lloro